Sí, a ver, el equipo está creciendo a nivel defensivo y se nota que la portería cero que estamos teniendo es verdad que hoy nos ha costado generar más, es verdad que no nos ha tocado un equipo de ellos que tampoco ofrecía y tampoco se abría y eso nos perjudicaba a la hora de robar y tener salida porque ellos quizás es el mejor equipo trabajado que ha pasado por aquí. Yo creo que dependiendo de lo que hagamos la semana que viene, se hará bueno este punto. El objetivo es cada partido sumar y hoy se ha sumado y la semana que viene hay que ir pensando en sumar que el objetivo es salir de abajo cuanto antes. El vestuario está bien, el vestuario es ambicioso, sabía que quizás en la segunda parte podíamos haber hecho algo con balón pero contento porque lo que estamos trabajando está funcionando, el objetivo era mejorar defensivamente y el equipo, dicho lo dicho, estamos cagando nada y quizás estamos contentos porque están saliendo las cosas que estamos trabajando. A ver, es verdad que el principio de temporada no tuve tanto protagonismo, pero a ver, yo sigo trabajando y el míster me ha dado la oportunidad de empezar a titular y como el equipo está ganando, pues sigo ahí en el once y creo que estoy haciendo buenos partidos y poco a poco me veo con más confianza. Y con la llegada de RK, pues el equipo gana un tío con una experiencia en segunda y que nos da ese plus de sensación de profesional, de un tío que está metido y que va bien involucrado. Sí, cuesta más porque quizás al tú estar replegado los equipos tienen la sensación de estar ahí dominando y se abre pues lo que ya no, como baja directo no se abría, los laterales se quedaban bajos, el extremo, al final la línea de cuatro de ellos no se movía y las transiciones pues eran más complicadas porque ellos, es uno de los equipos que me ha gustado a nivel defensivo porque estaban muy bien plantados en el campo. Sí, un partido muy importante para los dos, tanto para nosotros como para ellos, si nosotros ganamos pues le ganamos a más distancia a ellos y ellos ganando pues se vuelven a reenganchar, es un campo muy complicado de ganar. Es que a la hora ya vimos aquí que ganamos aquí 1-0 pero vimos que es un equipo muy competitivo y allí no lo va muy fácil para sacar el otro punto. Sí, totalment, bueno, cuando te pasan cosas así valores mucho más al día a día, poder estar con los teos compañeros, llavors, entonces, todo este tiempo me lo he puesto como una recuperación, pues, progresiva, de ir agafando un otro cop el ritmo a poco a poco y de intentar ayudar a la equipo, que me ha tocado hacerlo desde fuera, pues, igual que cuando intento hacerlo desde dentro, pero, sobre todo, he intentado, pues, eso, sumar al máximo con el equipo. Sí, pues, de entrada, muy content, muy content, porque, pues, en este aspecto defensivo, creo que hemos hecho un paso adelante, nos están creando muchas menos ocasiones, eso está claro, y creo que estamos siendo mucho más sólidos, llavors, pues, estoy content, tanto por las porterías de 0 que hemos tenido cuando ha jugado Víctor, como hoy, de mantener esta puerta 0, y creo que es el camino de poder sumar más puntos y, como ha dicho Carly, pues, salir lo abans posible de la zona perillosa. Bueno, agrair-los, como siempre, al esfuerzo que hacen y al cariño que tienen al club y a la entidad, pero, bueno, nosotros, pues, intentaremos hacer lo posible para ganar los dos partidos. Como siempre, segur que hay aficionados que venen a los desplazamientos, pues, agrair-los también, abans de que pasa esto, y, nada, pues, nosotros, a trabajar desde mañana y para ver el primer partido de Calahorra. No, 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 la verdad es que no. Possiblemente, pues, si el estado de la GESPA fos una miqueta más adecuado, pues, pues, sí que notaríamos mucho más esta diferencia, pero, como más o menos todos los campos de Primera Federación traían de algún, todos tienen las seves imperfecciones y creo que podemos durar el nuestro juego a terme en cualsegual camp y no miremos si es a casa o es fuera. Bueno, o sea, el año pasado voy a coincidir con Ricard a la Pontferrada, vamos a hacer una amistad muy maca, yo creo, y creo que es un jugador que nos aportará mucho, sobre todo, dentro del campo, pero también fuera, ¿no? Porque es un jugador muy profesional que intenta sumar al máximo a la equip, y, bueno, pues, como ha dicho Carly, también tiene esta experiencia y este bagaje a la segunda división que hará que todos sumemos y anemos hacia abajo, estoy seguro, a ver cómo acaban estos días que faltan también de marcar, y con los que siguen, pues, aniremos hasta el final. Bueno, nosotros nos centremos en el próximo partido, son atópic, pero es así, porque es lo que ya estamos viendo, que hay resultados cada semana diferentes, y, entonces, no nos queda un otro que mirar el próximo partido y, de verdad, pues, acabo el mes y estiguemos mirando más a dalt que a abajo. Sí, es posible, es posible que ya estrellas la presión esta, ¿no?, de decir, haig de ganar, y sortimos con todo, porque cada vez pasan las jornadas y cada vez tienen menos de perder.